Está haciendo el Consejo Nacional Electoral CNE que va para 11 días, incluyendo hoy el día, y todavía siguen haciendo su show e incumpliendo lo que sabemos que saben incumplir. Eso lo tocábamos hace un instante, pero lo primero es que este régimen invita a todo el mundo, pero no ha pasado carta de invitación, y por las fechas ya debió haber pasado carta de invitación a los entes internacionales. Es muy fácil llegar y decir en cadena nacional, nosotros los invitamos, pero señores, otra falla del CNE, obviamente no es una falla, ah, falló, no, es una falla bien estructurada, una falla bien acomodada, una falla bien dirigida. El régimen sabe muy bien que están solos. Se hace una encuesta natural, hace una encuesta natural, personal. Yo siempre he dicho que en Venezuela, en la actualidad, todos somos los medios para decir la realidad, porque los medios dentro de nuestro país solo son controlados por el régimen. Usted es el periodista, en pocas palabras. Si usted hace una encuesta, se dará cuenta el error que ha cometido Nicolás y el lo favorito que hay por parte, y ojo con esto, lo favorito de la gente, hacia María Corina Machado. Estaba casualmente hace rato viendo una encuesta que hizo por ahí un muchacho. Y me gustó, voy a compartirla más adelante, voy a dejar eso por ahí. Pero me parece muy objetivo su punto, un muchacho llamado Kilómetro. Muy objetivo su punto, vamos a hablar de eso más adelante. Esa encuesta me pareció de alto nivel, sigue así, me parece excelente lo que está haciendo. Pero siguiendo con el punto, el Consejo Nacional Electoral CNE tiene 10 días de retraso, dice la información, no, tiene 11 días en la publicación del cronograma para las elecciones presidenciales. Fijadas para el domingo 28 de julio, la falta de esto al artículo 42 de la Ley Orgánica del Proceso Electoral LOPRI deja a la discrecionalidad de los rectores la modificación de alguno de los eventos ya fijados por el organismo. ¿Eso qué quiere decir? Y es lo que yo he repetido, el CNE ni siquiera sabe qué hacer. Como dicen por ahí, no se puso las botas. Está esperando a que le diga el régimen de Nicolás cómo se pone las botas. Dos cosas diferentes. Elví amoroso, ex contralor, mano derecha de Nicolás Maduro, actualmente jefe del CNE, qué sorpresa lo imparcial que puede ser esto, y lo he repetido múltiples veces, informó la convocatoria de los comicios el pasado 5 de marzo, dos días más tarde. Se publicó el cronograma en la página web del organismo, con cada una de las actividades y los lapsos correspondientes a cada una de las materias, pero no se ha materializado, no se ha formalizado, sería el término, en Gaceta Oficial. Y usted me va a decir, ¿por qué no se ha formalizado? Simple. Porque estos señores todavía no saben qué hacer. Hoy presuntamente van a juramentar el que se sienta en Miraflores. No lo hicieron ayer, por diferencia, nadie llegó, no pudieron movilizar la gente, no tienen gente. En esto siempre están todos estos señores pertenecientes al PSUV. Vamos a estar muy atentos de esto. El Observatorio Electoral Venezolano afirmó que en un comunicado el CNE incumplió totalmente con el artículo 42, pero si nosotros analizamos, el Estado venezolano, actualmente dirigido por el pensamiento socialista madurista chavista, ha incumplido con múltiples artículos de la Constitución venezolana, entre esos el artículo 91 de la Constitución, que exige sueldos dignos y gustos para el pueblo venezolano. Aunque el calendario está en la página del Poder Electoral, aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial, ¿por qué tantas demoras? Muy simple. Cada demora que este régimen le da a cualquier evento es para su propio beneficio y alargar la situación. En este caso, lo que yo venía diciendo en un principio, no envían invitaciones hasta el momento para darle largas a ver qué puede pasar. Están asustados. De eso no hay duda. Hay miedo por delante, por al lado, por atrás y por el otro lado. Sigue diciendo el CNE, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, está pasando por una situación que ni siquiera ellos la controlan, la controla Jorgito Rodríguez. Jorge Rodríguez, encargado de toda esta plataforma, hace su show constante de que son poderes independientes, mientras ellos se ríen por atrás, saben lo que están diciendo, saben lo que están haciendo, pero no es de desanimarnos, repito, este CNE, y ojo con esto, sí es controlado por Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Deudado Cabello, Padrino López, Silita, Delcy, pero la voz del pueblo es una voz que ya habló, que piensa salir de este régimen. Unión, fortaleza, ganas, no desesperación, pero sí motivación, de que podemos salir de esto que hoy se tiene, de que podemos salir de esto que se sienta en Miraflores, que solo ha sido la pesadilla, y que se nos abre una oportunidad, que si estamos todos juntos, sí podremos. La gran mayoría de nuestro país es totalmente opositor, y es innegable esa realidad, y usted no puede. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, llegar a este punto, la frase del momento, la frase del día, para estas horas es la siguiente, dice que hay días que nos levantamos desanimados, es ahí donde tú tienes que entender que hay que estar animados, porque en el universo, ese Dios creador maravilloso, se encarga de darte eso que estás pensando, claro, estamos hablando de algo muy amplio, estamos hablando de que hay que trabajar, estamos hablando de que hay que hacer, pero todo se confabula depende de tu actitud, si tienes una actitud alegre, créeme, que desde arriba, te van a dar alegrías, si tienes siempre la actitud, que si se puede, créeme, que trabajando con disciplina y empeño, constancia, lo podrás hacer, ese es mi mensaje, nunca lo olvides, gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo, y hasta una próxima.